Voy a tener que nuevamente implantar mi respeto, porque los lapecillos no están creyendo. En el gueto no te respetan si tú no salta pala, entonces voy a tener que agarrarla y montarla. Primera escena que vea se la meto en la cara, bien así que la voy pasando mil pa' atrás, bien atormentan los enemigos que me atacan, un poco de muerte en la oscuridad me hablan, querían que chonteara, que sangre derramara, que robara, matara y que la plata yo sumara. Y entonces a medianoche comienza la muerte a pasear sin coche, porque el enemigo tiene después las doce, yo no quiero oír ni un reclamo cuando exploten. Y entonces a medianoche comienza la muerte.